Mi nombre es Lourdes Esquivel Vieito, soy secretaria del Movimiento Opositores por una Nueva República, soy dama de blanco, soy del Movimiento Democracia, del Movimiento Resistencia. Mi esposo José Díaz Silva es expreso político, mis dos hijos son expresos políticos. En esta lucha que llevamos a cabo en Cuba, solo le pedimos al pueblo de Cuba que cada día se nos unan más. Le decimos a los hermanos exiliados que confíen en nosotros, los cubanos a pie, los cubanos que estamos luchando cada día. Mi objetivo en esta lucha es derrocar al régimen de los castros que se vayan del poder para poder tener una Cuba libre y democrática.